Buen día gente de YouTube, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos, yo soy TresLude y hoy les vengo a traer como desbloquear dos trofeos en Mortal Kombat 11 y estos son mi IA Puede y Titeritero bueno nos vamos a las peleas y vamos a jugar una batalla IA no vamos a jugar batalla en línea porque ahí no nos cuentan las batallas porque necesitamos aquí específicamente en batalla IA nos aparecerá algo así, nos vamos a escoger nuestros defensores porque tal vez si es la primera vez que te metes te aparezca lo demás bloqueado porque tienes que escoger tus defensores escoger el que sea o el que más te agrade, esto no tiene gran importancia una vez hayamos escogido nuestros defensores pues nos saldrán algunas preguntas que tendremos que aceptar y tendremos todo desbloqueado bueno ahora si vamos a buscar una batalla una vez nos termine de cargar nos aparecerá el siguiente cuadro escogemos el que sea porque tendremos que jugar contra él volvemos a escoger los personajes que queramos ahora son los atacantes no los defensores y ahora si va a empezar la batalla y como pueden ver aquí abajo aparece un botón para adelantar la batalla esto porque no jugamos nosotros sino está jugando la computadora y bueno voy a hacer un pequeño corte porque son tres batallas seguidas bueno no importa si ganamos o perdemos eso no tiene gran relevancia nada más tenemos que atendernos a 10 partidas terminarlas y ya durante 25 veces porque las primeras 10 se nos desbloqueará mi, mi apuede y el segundo que ya es a las 25 que es titeritero y bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado recuerden dejarme un like y suscribirse hasta luego